Hola, Acuario. Hoy es viernes 30 de noviembre de 2018 y debido a la influencia lunar por el elemento actual, tienes tendencia a estar demasiado susceptible y cualquier comentario que escuches lo puedes tomar de forma personal, lo cual ahora no es aconsejable para ti. Tendrás nuevas responsabilidades, sobre todo familiares y laborales. Organízate, ponlo todo en perspectiva y no dejes a un lado tu vida amorosa por una cuestión de trabajo. Todo se puede hacer si se hace bien y si se combina el tiempo, así que ninguna de las dos áreas de tu vida se afectará. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, debido a ciertas tensiones nerviosas, existe una tendencia a comer más de la cuenta y esto podría complicar tu salud. Un correcto equilibrio entre tu alimentación y los ejercicios y también el descanso es lo ideal para ti ahora. En cuanto al trabajo, si te han propuesto o prometido una posición laboral nueva o estás iniciando un trabajo diferente, aprovecha este fin de semana para informarte sobre nuevas tecnologías, acude a alguna biblioteca, busca libros asociados con tu actividad y supérate en todo. Recuerda que siempre la famosa máxima filosófica de Confucio, haz lo que amas y amarás lo que haces. En cuanto al dinero, la energía económica de tu signo, ahora bajo el efluvio de Mercurio que está retrogrado, que está en un punto bastante complicado Mercurio hasta ahora, pero de todas formas hace que hagas, porque claro, cuando Mercurio está retrogrado no es negativo al 100%, sino que hace que tengas introspección. Y hoy precisamente Mercurio hará que mires dentro de ti y manifestarás de forma contundente oportunidades o pálpitos interiores que te pueden conducir o hacia la realización de un sueño o hacia encontrar una idea que te aporte nueva economía. Así que tampoco está tan mal ese Mercurio retrogrado. En cuanto al amor, escucharás un rumor que puede inquietarte. Tranquilízate, es posible que estés exagerando. Y por lo tanto, hay muchos valores positivos dentro de tu vida sentimental con la persona con la que estás que no se pueden perder por prestarle atención a personas desconsideradas y con falta de amor. Si estás soltero o soltera, te vas a comunicar a través de lugares sociales como redes sociales con amistades recientemente conocidas. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es mediana, equilibrada, aunque más bien algo baja. Así que hoy no es un día para hacer grandes esfuerzos, Acuario. En cuanto a la situación positiva, hoy tu versatilidad y capacidad de adaptación estarán por las nubes para superar las dificultades que se están presentando. Así que genial. En negativo, lo que tienes que evitar es complicarte sentimentalmente con quien no merece la pena. Y cuidado con las manipulaciones de las personas negativas que se te acerquen con falsas promesas. Si eres estudiante, hoy tienes un día bastante neutral. Al tener la energía baja o un poco desanimado, vas a tener que hacer acopio de tu ingenio y de tu imaginación para que te mantengas activo o activa. Porque si no, podrías ir un poco chof, un poco plof a los estudios y perder un poco el día. Pero en general tienes cualidades muy positivas que puedes aprovechar. Ya lo sabes, eres el signo más ingenioso de todo el zodíaco, así que haz honor a eso. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis, tienes ingenio, ves, ahí tienes a Piscis que te puede ayudar con eso. Tienes dinamismo y mucha energía, así que Piscis te puede ayudar a animarte un poco. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes tranquilidad, equilibrio y alguna oportunidad de hacer algo diferente, que salga de la rutina. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, hoy tienes un día maravilloso, divertido y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube para que puedas seguir recibiendo tu predicción gratuita todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a conseguir con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día, Acuario. ¡Hasta mañana!